Vida Kids, K-I-D-S, Vida Kids, ya va a comenzar. ¡Sí! No digamos jamás la mentira, no digamos a nuestro papá. Mira, déjame decirte esto, Capita. Por más buenas razones que existan para mentir, siempre hay una mejor razón para decir la verdad. Y no digamos jamás la mentira, no engañemos a nuestros papás. Ahora en Vida Kids, Talent Kids. De vuelta a nuestro programa de Vida Kids. Y en esta ocasión vamos a trabajar en el segmento Talent Kids. Y me encanta porque hoy traigo un talento de mi programa de música para todos. Yo tengo un programa donde todos tienen acceso a la música. Niños, grandes, papá, mamá, niños con alguna condición, a los que yo les llamo, mis chicos con capacidades distintas. Es el caso de Lorena. Lorena les va a tocar el piano y les va a cantar. Pero yo tengo un micrófono en la mano porque yo le quería preguntar cómo ella se llama. A ver, ¿cómo es tu nombre? Lorena Frigati Nicati. Frigati, ¿ese apellido de dónde es, Lorena? ¿Tú eres dominicana? Dominicana. ¿Seguro? ¿Tú me dijiste otra cosa? ¿Tú no eres italiana? Claro que sí, italiana. Tan bella. Muy bien, Lorena, comenzamos. Vamos a comenzar de lo más fácil a lo más difícil. Por ejemplo, una de sus piezas más sencillas fue Estrellita, ¿dónde estás? Adelante. Interesante. Teresvit. Amén. Aplausos para Lorena desde Casita también, todo el mundo. Aplausos para Lorena. Lorena, toquemos ahora algo ya un poquito más popular. ¿Qué te parece si tocamos entertainer? ¡Yupi! Fuerte el aplauso. Y ahora nos damos... ¡Caramba! Aplausos, aplausos. Si se fijan, creo que los camarógrafos están haciendo unas tomas bellísimas. El piano de Lorena y de todos los chicos de este programa, fíjense que las teclas son de colores, porque yo trabajo con un método que se llama disimilis, que significa disimilis diferente. Este trabajo que yo hago con los chicos con capacidades distintas, lo adoro, me encanta cada día más, porque me encuentro con un montón de gente que dice, ellos no pueden, ¿y cómo van a aprender? Pues mira que sí, y mira qué lindo lo hacen. Así que para terminar con el piano de Lorena, porque ella también va a cantar, Lorena, vamos a tocar una de Beethoven. Esa es para Elisa. Adelante Lorena. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! Muy bien. Ahora Lorena se pone de pie, porque Lorena recibe clases conmigo, clases de canto también. Lorena, toma el micrófono. ¿Qué le vas a cantar? Cuéntame. La canción, Incluyeme y aportarlo bien. ¡Bravo! Muy bien. Entonces decimos, Incluyeme. 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 No me llames especial. Soy una persona más. Incluyeme. Como tú y como aquel. Yo lo igualo a los demás. Incluyeme. Po�妹. ¡Oh! ¡Ay, qué lindo, Lorena! Muy, qué lindo, Lorena. Y para terminar este segmento de Talent. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi cámara? Aquí. Allá. Para terminar con Lorena. Vamos ahora a cantar una que se llama Vamos a portarnos bien. Los niños en casita tienen que portarse bien. En este programa estamos trabajando el valor de la verdad. Tienen que decir la verdad siempre. Y si no pueden, díganle a papito Dios que los ayude. Pidan a la Virgen que los ayude a ser siempre niños obedientes y que digan la verdad. Y esta dice así. Y vamos a portarnos bien, bien, bien. Vamos a portarnos bien, bien, bien. Vamos a portarnos bien, bien, bien. Y a ser el bien. Papi, te da bien siempre tu paso. Porque yo camino tras de ti, aprendo mucho más de este ejemplo. Pero es lo que me puedas decir si te portas bien. Y lo tienes, tú serás el espejo, todos se querrán ver. Sí, vamos a portarnos bien, bien, bien. Vamos a portarnos bien, bien, bien. Vamos a portarnos bien, bien, bien. Y a ser el bien. ¡Bravísimo! Bueno, ya sí, ya sí terminamos. Sigan con nosotros aquí en Vida. ¡Tía, tía, 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 tía! Escarchín, dime. Tía, yo también sé cantar. ¿En serio? Sí. ¿Coge el micrófono? Ah, no, tú tienes uno, tú tienes. Dale, mire, mire. ¿Cómo es? Yo te acompaño, yo te acompaño. K y de ese vida aquí. K y de ese vida aquí. K y de ese vida aquí. Ya va a comenzar. ¡Sí! Hola, chicos y chicas, mamis, papis, tíos y tías. Aquí estamos una vez más en nuestro segmento Mis Manos Lo Hacen. Hola, Fopitita. Hola, Fopita. Hola, amiguitos. Hola, papi, mami, tía, abuelo, gato y perro que están viendo este programa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer pulseras para mami, papi, abuelo, tío, amigos, para todos los familiares que tengamos. Ok, pero esta vez nos vamos a enfocar en mami y niña, ¿ok? Hoy vamos a trabajar tía, mami, madrina. Ok, ok, vamos a trabajar. Esta vez vamos a trabajar con accesorios reciclados. Esos accesorios que ya no usamos, que ya no queremos, vamos a convertirlos en piezas nuevas para nuestro uso diario. Pero, ¿qué debemos hacer primero, Fopitita? Lo primero que debemos hacer es pedirle permiso a mami, papi o a nuestros tutores para que nos puedan prestar perlas y cristales que podamos usar de collares, pulseras viejísimas que tengan. Por ejemplo, yo les pedí de un collar muy, muy, muy viejito que tenía, Fofita, estos cristales y estas perlas. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Voy a hacer esta pulsera muy bella y también con este segmento aprenderán a hacer estas bellezas de pulseras también. Bueno, para hacer las pulseras van a necesitar un hilo de nylon engomado, que eso lo pueden conseguir en cualquier bisutería, tienda de bisutería, mercería. Miren, es un hilo de nylon, o sea, quiere decir que se estira para hacer las pulseras así, no se rompen fácil. Vamos a ver, Fofitita, empieza a hacer la pulsera. Ok, mientras tú, ve enseñándoles a hacer sujetadores de mascarilla y de lentes de cadenita para todas las mamis, papis, tías y niñas. Se lo puede llevar y más en la temporada del colegio que ya estamos y se nos suele romper los sujetadores que están hechos con hilo. Claro que sí. Ustedes saben que hay una página que yo sigo que ahí nos dan idea que se llama Sofi Rayita Padilla, arroba Sofi Rayita Padilla. Ahí esa chica hace muchas cosas bonitas y muchas cosas chulas y que se usan actualmente. Miren esto, esto es un collar que yo tenía en la casa que ya no le estoy dando uso porque ya entiendo que ya no me gusta. Miren lo que hice con este collar. De este collar saqué un sujetador de mascarilla y de lentes. Miren qué chulo. Esas piezas las consiguen en las tiendas que les dije ahora mismo, hace un momentito. Chicas y chicos también se pueden hacer para chicos, pero las mamis, eso es un momento para que ustedes saquen y se vayan de compra con las chicas a comprar esas piezas para hacer los sujetadores de mascarilla y de lentes. Entonces, un ejemplo, si tienen una cadena que ya no la quieren, que ya no les gustan, les voy a mostrar cómo pueden hacer un sujetador de mascarilla y de lentes simplemente con una cadenita sencillita. Voy a usar una pinza, pero esto también lo pueden trabajar hasta con un cortaúñas de eso que tenemos en la casa. Miren aquí, abrimos esta cadenita aquí, la quitamos del collar, abrimos la otra partecita para hacer nuestro sujetador de mascarilla. Una pieza clave es para que los chicos a la hora de la merienda no tienen la mascarilla ni la ensucien cuando vayan a comer. Esto les va a ayudar a sujetar la mascarilla y que no se rompa ni se pierda. Miren qué chulo. Lo lanzamos aquí, agarramos el tirito, la gomita de la mascarilla y ponemos el eslabón de la cadenita aquí. Esto hasta con la mano lo podemos hacer. Y listo. Aquí tenemos un sujetador de mascarilla. Miren qué chulo. Y muy útil porque creen que eso es un lujo, pero no, es algo muy útil porque la mascarilla, llega un momento que vamos a comer algo y la mascarilla se queda aquí colgando y no tenemos que tirarla ni ensuciada. ¡Fofita, fofita, fofita, fofita! ¡Dime, dime, fofita! Acabo de terminar algo. ¿Y qué terminaste? Esta bella pulsera que está hecha con cristales y perlas, cristales azules y perlas doradas. ¡Guau! Miren, miren qué bonita quedó, miren, miren. ¿Me la regalan? Sí. Pero, fofita, algo que tú no dijiste. ¿Qué cosa? Es que también esto no puede servir para verte a las niñas. Para una niña muy emprendedora, ¿eh? ¿De quién habrá aprendido eso? Muy bien. Este collar es un collar playero, ¿ven? Pero de ahí yo hice unas pulseras, miren acá, que también nos sirven para hacer un regalito. A veces queremos hacer un regalito personalizado y no encontramos el qué. Y lo más chulo es hacer algo pensando en alguien. Así que ya se sabe, motívense. Los collaros que tienen en casa no lo tiren, no lo boten, no lo regalen. Hagan algo bonito, un sujetador o pulsera. Así que no se pierdan el próximo segmento que venimos con cosas muy chulas aquí en Vida Kicks. ¡El programa de los niños! Recuerden, recuerden, si no pueden verlo sábado, el domingo también lo repetimos. ¿Y a qué hora, Fofita, también? A las 10 de la mañana, todos los domingos, es la repetición. ¡Bendiciones! ¡Adiós!